Lunes 24 de diciembre de 2018, un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. Buen día amigos, gusto estar en contacto con ustedes, nos acompaña el doctor Enrique Viana, nos acompaña Nicolás Álvarez Moya que está grabando para luego subir a su canal de YouTube esta audición. Bueno, en estas fiestas tradicionales es muy común las salutaciones deseando felicidad. Yo creo que el contexto en el que nos encontramos inmersos los uruguayos, en realidad no nos hace vivir feliz en este momento. Pueden darse situaciones individuales, personales, de felicidad, pero el contexto en el que estamos inmersos es tan adverso, es tan aflictivo, es tan preocupante, que evidentemente en todas las mesas de las familias que hoy se reúnen por la Navidad o por las fiestas tradicionales, conforme a su credo religioso o no, siempre va a haber un dejo de preocupación, de aflicción, de amargura, porque sabemos que hay una cantidad de congéneres que lo están pasando muy mal. Y yo quiero decir que en esto hay una enorme responsabilidad del gobierno, sin lugar a dudas. Hemos tenido prácticamente 13 años de desgobierno. Se han caracterizado los gobiernos de fraude amplio por el terrorismo de Estado por omisión y por comisión. Si ustedes hoy leen la crónica policial, van a corroborar absolutamente y sin excitación alguna lo que estamos diciendo. Hemos repetido hasta el cansancio que el presidente de la República tiene el cometido esencial establecido en el artículo 168, el numeral primero de tener al país en un clima de orden y tranquilidad. Estamos sumergidos en una verdadera guerra fratricida. No estamos en una crisis. La crisis suele ser abrupta. Estamos en algo peor, más triste y más difícil de salir de él, que es en situación de degradación. Es decir, en una política que ha ido deconstruyendo paulatina y sistemáticamente todo lo que a lo largo de la historia, con altibajos, con problemas, pero se había construido en el país, en el Uruguay. La convivencia, la paz, la empatía, la solidaridad, se ha destruido por completo. Se ha priorizado el individualismo, el éxito económico. Y cuidado, que yo voy a probar cada una de las cosas que estoy afirmando. Recuerden que tenemos un presidente que en su momento nos dijo, negocios son negocios, para justificar determinado tipo de temperamento, que precisamente son temperamentos que van contra principios y valores excelsos, como la solidaridad, la empatía. Y priorizó entonces el aspecto económico, individual. Y esa prioridad la ejerció de forma tal de que postergó al pueblo para darle privilegios a las grandes corporaciones internacionales. Empobreció al pueblo uruguayo para privilegiar y maximizar la ganancia de las grandes corporaciones. Aplicaron políticas fiscales absolutamente imposibles de sobrellevar para darle exenciones tributarias y luego para gastar en infraestructura para maximizar la ganancia. Estamos hablando de un gobierno que se ha encargado de destruir puestos de trabajo, de generar el éxodo rural y mitigar esos problemas estructurales, lo que yo llamo la estructuralización de la pobreza, a través del asistencialismo. Y el asistencialismo, generado en base a políticas que vienen desde el extranjero, ha sido un caldo de cultivo para la criminalidad. Vale decir, la política económica llevada adelante por Mujica, por Vázquez, siempre con la directiva de Astori, respondiendo a la banca privada internacional, a las grandes corporaciones, ha sido las privatizaciones perversas, la extranjerización, la esclavitud banquera, las exenciones tributarias para las grandes corporaciones, la terrible carga impositiva para el comerciante, para el productor, para el pueblo en general. Bueno, eso ha empobrecido al país, ha degradado al país. Y por supuesto, es un factor etiológico de la criminalidad, de esta guerra fratricida que estamos viviendo los uruguayos. Para tapar todo esto, han montado una maquinaria gebeliana, haciendo referencia al ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Gebel, de mentiras, permanentemente mentiras, que las difunden a través de la prensa, que tienen cooptada a través de la propaganda oficial. Tenemos una cantidad puesta en escena de diferentes operadores del gobierno para manipular a la opinión pública y para mentir. Y con esta conceptualización primaria, dejo precisamente sobre la mesa este tema de la manipulación electoralista que realiza el gobierno de Frente Amplio. Y le doy paso a las reflexiones que al respecto tenga el doctor Enrique Liana. Gustavo, tú hablabas de un proceso de deconstrucción, de decadencia, como bien lo describe el doctor Leonardo Guzmán en el editorial de unos días atrás. Efectivamente. Para, de alguna manera, contraponerlo a lo que tú decías. Las crisis son momentos que irrumpen en forma abrupta. Quizás son previsibles también, pero son abruptas. Los procesos de decadencia, de deconstrucción, son procesos lentos, deliberados, premeditados. Yo sé que a veces a la gente le cuesta entender que hay cosas que vienen armadas y que se programan y que se llevan a la práctica con un propósito delineado. ¿Alguien puede creer que es casualidad, Gustavo, que el presidente de la República haya hecho su discurso de balance del gobierno en la reunión donde se reúnen los ricos? ¿Las reuniones de ADM? Eso no es casual. Quizás alguien dirá, bueno, no la puede hacer en la Plaza Independencia porque alguna pedrada puede llegar a recibir. Y es muy probable. Es muy probable. Algún insulto. Y no se anime a hacerlo. Pero no es, tampoco, inocente que lo vaya a hacer a la reunión de los ricos. Donde los ricos lo van a aplaudir. Donde los ricos... Y cuando incluyo a los ricos, incluyo a jerarcas de gobierno que también se han convertido en muchos casos en nuevos ricos. Incluyo a los ministros de la Suprema Corte parece que tienen una desesperación muy importante por acudir a esos eventos. Donde parece que el ingeniero Pelle los conecta con una serie de personas. Sí, sí. A uno le hace pensar que, bueno, que esto que dijo Sendik no es nada de errado, ¿no? Cuando dijo que este gobierno hizo la plancha y que lo apartaron por no arreglar con la masonería y el Opus Dei. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no creo que a Sendik lo hayan apartado por no arreglar con la masonería y el Opus Dei. Lo que sí creo es que el Frente Amplio negocia permanentemente, la orga y los distintos sectores del Frente Amplio negocian codo a codo con la masonería y el Opus Dei. Eso no tengo la menor duda. Perdón, y que eso es una confirmación que proviene del seno de la fuerza política. Es decir, no lo está diciendo un opositor. No, por supuesto. Lo está diciendo el del fin que habían escogido los Frente Amplistas para candidato a la presidencia en estas elecciones. Se les frustró porque cometió delito. Se les frustró porque entró en la corrupción que es estructural al fraude amplio. Esto no proviene entonces de la oposición. Esto proviene del seno. Aquí hay una confesión de parte de uno de los integrantes de la Asociación para Delictir Fraude Amplio. Correcto. Y voy... Por eso cuando a nosotros se nos pretende criticar hablando de teorías conspiranoides y todo eso, lo que uno tiene que terminar de decir, mire, sabe, lamentablemente las conspiraciones son reales, las conspiraciones existen. Y yendo al segundo aspecto que tú mencionaste, hay a través de las mentiras un conjunto de confesiones. Ha llegado el retorcimiento de las mentiras, yo creo que hasta insultando al pobre Goebbels, pobre entre comillas, ¿no? Porque Goebbels usaba la manipulación de la repetición de las mentiras. Pero en este caso ya es montar mentiras sobre mentiras, ¿no? Yo veo en los últimos... en la última semana una notoria alineación, como que se ponen todos los patitos alineados en las declaraciones de Sendik, de Groba, de Bonomi y de Tabaré Vázquez. Todos ellos nos quieren explicar algunas cosas tratando de tapar el sol, pero montando macanas sobre macanas, ¿no? Todos ellos, de alguna manera, formando parte de un plano, ¿no? que se llama Frente Amplio y que también se llama No Contesta... No, la oposición no contesta. Han creado una nueva... Han dado una nueva vuelta de tuerca. Creo yo que en algunos casos estas confesiones que hemos visto de Sendik, de Groba, de Groba da la vuelta, ¿no? Porque ahora Groba... El total esambiente. Sí, sí. Groba ahora quiere poco menos que volver a la revolución marxista-leninista. Marxista-leninista. Quiere, no sé, querrá poner... Dictadura del proletariado. Querrá ponerle una bomba a Botnia y a UPM. Él habló de... Sí, sí. De bazooka. Habló de elementos agresivos. Después, ¿qué? Ha consentido a lo largo de todo este tiempo todo. Absolutamente todo. Todas las peores privatizaciones de la historia del país. Lo mismo lo veo ahora con el presidente Vázquez. Alguien me decía, bueno, en realidad está repitiendo lo que ya dijo Bonomi del efecto noviembre. Pero Vázquez, para justificar el incumplimiento de una promesa electoral, todos sabemos el valor, el escaso valor que tienen las promesas electorales, provengan de quien provengan, ¿no? Porque sirven para endulzar oídos y nada más que para eso en el momento previo a que la gente vaya a poner el voto. Pero cuando él dijo que iba a bajar las rapiñas un 30%, todos los que sabemos lo que estamos en el métier sabíamos que era una mentira abierta. Era un insulto al intelecto. Ahora, inmediatamente siguiente a eso, Vázquez incitió después de haber sido electo nuevamente presidente y reunió allá en abril del 2016, si no recuerdo mal, a la hora de Telemundo, como siempre digo, a todo el espectro político, estaba hasta la propia Asamblea Popular, representada en aquellas reuniones, que hablaban sobre la puesta en vigencia del código y las modificaciones que se iban a introducir, que llevaron un año y pico y luego finalmente en noviembre fueron votadas por casi unanimidad. Pero en aquel momento se decía que era para bajar los altos índices de criminalidad. Yo no iba a decir, era la panacea de la seguridad. Correcto. Ahí está. Correcto. Ahora resulta que Tabaré Vázquez en la reunión de los ricos de ADM el otro día nos vino a decir que la criminalidad había aumentado, que el número de rapiñas en lugar de haber bajado un 30%, había aumentado un 50%. Y que la culpa la tenía la vigencia del nuevo código. Que el nuevo código había contribuido a no bajar y por consecuencia a aumentar el número de rapiñas. Entonces uno dice, y bueno, ¿cómo es la cosa? Me mentiste antes. Sabíamos, los que conocíamos del tema, sabíamos que me estabas mintiendo. Me imponés un código nuevamente con una mentira. Y ahora, cuando fracasan las dos cosas, la promesa electoral de bajar la rapiña y cuando fracasa estrepitosamente el mamarracho del nuevo código del proceso penal, me venís a decir que una cosa influyó en otra y por eso te tenemos que perdonar, te tenemos que absolver. Entonces, insisto un poco con esto, porque yo creo que hay muchos uruguayos que lamentablemente están hoy a fin de mes sin un peso en el bolsillo y no están para pensar y razonar estas cosas. Pero hay otro conjunto de uruguayos, quizás no muy numerosos, entre ellos que nos escuchan, que yo creo que todavía no han hecho el click, no han despertado de la situación y siguen haciendo algunas manifestaciones un poco inocentes. El otro día alguien me decía, no, bueno, el nuevo código ¿para qué habrá sido? ¿Habrá sido para bajar el número de personas en cárcel? Digo, no, no, el nuevo código tiene una cantidad de daños colaterales, pero el propósito central del nuevo código es que no vaya ningún político más preso. Por esa razón, revise en el espectro de todos los políticos a ver si hay alguno que propone, yo ya no digo derogarlo, cambiarlo, dejar sin efecto por ejemplo el inmoral proceso por pacto, revise a ver si hay alguien de los políticos que lo quiere dejar sin efecto y por qué no lo quiere dejar sin efecto y por qué esto les ha dado un blindaje para que nunca puedan ir presos por un acto de corrupción. Sí, Enrique, nosotros tenemos que reiterar en este momento lo que hace mucho tiempo venimos advirtiendo que es la degradación del Estado de Derecho que es el golpe de Estado Técnico que es la ley 19.334 que le confiscó todo el poder a los jueces y se lo entregó a Tabaré Vázquez como tutor administrativo del Servicio Descentralizado Fiscalía General y a su empleado de lujo al Fiscal General Comunista Inconstitucional Jorge Díaz que es el que tiene y esto es muy importante la palanca para determinar cuánto se investiga y qué se investiga y qué no se investiga nosotros vamos a ratificar todos estos conceptos ¿saben por qué? porque los hechos nos respaldan nos avalan fíjense que en su momento nosotros hablamos inclusive en un programa televisivo que había un articulador muy importante de la parte jurídica del gobierno que era el doctor Gonzalo Fernández a quien lo hemos denunciado reiteradas veces abogado asesor amigo secretario de la presidencia de Tabaré Vázquez que justamente en los casos en los que interviene el doctor Gonzalo Fernández se producen situaciones verdaderamente heterodoxas inexplicable para el común de los justiciables eso nos demuestra que el golpe de estado técnico funciona como una verdadera maquinaria de impunidad y yo voy a recordar esos casos porque vale la pena recuerden el caso del turco que lavó 8 millones de dólares 3 millones 800 mil los lavó con un amigo del presidente el dueño de Autolíder el empresario Carlos Gustin que fue condenado a 4 años y medio de penitenciaría pero no estuvo un solo día en los campos de concentración de Vázquez y Bonomi queremos insistir en esto en los campos de concentración ¿saben por qué insistimos en esto? porque no vemos al instituto de derechos humanos el instituto fraudeamplista de derechos humanos no vemos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos fraudeamplistas preocupadas por la violación de los derechos humanos del presente los vemos nuevamente con el problema de las violaciones de los derechos humanos del pasado pero hay que ser coherente porque de lo contrario vamos a pensar de que están flechados y que ya no solamente el tema es que no les importan los derechos humanos del presente sino que les importan los derechos humanos del pasado porque escurro y me temo que tengo elementos indiciarios para sospechar eso ¿verdad? vamos a denunciar a Vázquez por criminal de lesa humanidad vamos a denunciar a Bonomi por criminal de lesa humanidad no es solamente mirar al pasado y criminales de lesa humanidad por omisión y por comisión porque las fiestas navideñas hoy las familias las tendrán que pasar con mucha precaución y cuidado hoy cuando estén festejando tendrán que tener precaución de no ser copados de no ser robados y en los ambientes donde ha proliferado la lumpenización y la degradación axiológica y cultural tendremos que tener cuidado de que no se terminen en trifulcas con resultados catastróficos porque eso ha generado el gobierno del fraude amplio y está confesado absolutamente confesado una de las confesiones que a mí me ha llamado la atención que yo ya es un personaje que tenía algunas observaciones en el pasado es las que ha hecho el sociólogo ¿no? siempre hay un buen sociólogo socialista o un buen socialista sociólogo que nos tiene que venir a dar un comentario una explicación de nuestras realidades ¿no? acomodando el cuerpo ¿no? para que quizás algunos se queden tranquilos ¿no? aunque yo creo que esto que manifestó él en el último búsqueda de 20 de diciembre del 2018 bajo el título hay que dar un giro a las políticas sociales y superar complejos ideológicos para desmontar el mundo ñeri Gustavo Leal y él arranca diciendo algo que tú acabas de decir Gustavo dice cuando escribí eso en el 2008 él habla de que ya hablaba de una sociedad que estaba desacoplada dice cuando escribí eso en el año 2008 me trajo algunos problemas porque el relato oficial era que la crisis estaba cediendo y estaba bajando la pobreza y por lo tanto era medio contradictorio sostener que estaba consolidándose un proceso de fractura social en aquel momento el fundamento de esa explicación era que la lógica del desarrollo urbano de la ciudad en el área metropolitana y la lógica por la cual las personas habían logrado salir de las crisis estaba consolidando algunos guetos y se estaba instalando con mucha fuerza lo que llamé el proceso de lumpenización de la sociedad que hoy es el mundo ñeri bueno confesión es lo que acabamos de decir exacto política económica de reprimarización del país de destrucción de la industria de la producción nacional la entrega a las corporaciones asistencialismo y lumpenización es confesión de la mentira gebel o gebeliana de que no hay pobreza y de que no hay miseria por supuesto la gente está saliendo de la pobreza y la miseria pero entran los guetos y entonces descubrimos la lumpenización y el mundo ñeri yo creo que hay que volver a leer yo el otro día en los manopieres el libro estaba allá por casa la lógica viva de Ferreira cuando hablaba de los paralogismos de falsa oposición porque creo que estamos acribillados todos los días por estos paralogismos de falsa oposición Bonomi también se refirió en estos términos echándole la culpa a una situación social que contextualiza que continenta la situación es decir en buena medida desde la cartera del ministerio del interior al que están trayendo a responsabilidad y esa Daniela Tori es el propio presidente de la República en este mismo búsqueda también en la contratapa hace también de que habla de las políticas de seguridad van a tener que ser una política de Estado incluyendo la fractura social obviamente después tiene otro pasaje en estas declaraciones que yo creo que uno podría aplicarlo a otras situaciones creía y creo que el cambio sustantivo en el proceso social de la exclusión en Uruguay tiene que ver con la dinámica cultural en esas zonas se dio una instalación fuerte de una lógica muy endogámica de esos grupos que se retroalimentan y donde la exclusión persistente se le suma un proceso de fortalecimiento del mundo ñeri la exaltación con la construcción de símbolos y ritos de desafío a la legitimidad del Estado que es la marca que los distingue para poder transformar esa realidad hay que entender un triángulo lo legítimo lo posible lo verosímil lo legítimo es una construcción que se da por las personas y su entorno por ejemplo la integración a través del trabajo lo posible es que es es que lo posible es lo que es legítimo pero que no se puede hacer yo quiero trabajar pero no puedo entonces ahí ingresan los programas puentes del Estado para ayudar la asistencia lo verosímil es si es creíble que yo pueda hacer ese trayecto entonces el problema central es cuando hay una construcción de lo verosímil que empieza a ser disonante con lo legítimo porque aunque sea posible la persona decide no transitarlo desentrañar este conjunto de conceptos después sigue diciendo en el Marconi lo que vi fue un encuentro entre el señorío feudal y el fordismo un señorío feudal donde el líder necesita tener el control del territorio para delinquir y para eso necesita la confianza y la humertad de quienes viven en el territorio por eso la primera lógica es tener protegidos y eso ya se visualizaba en el Marconi con las fiestas que hacían los líderes a los vecinos los regalos de navidad los regalos de reyes el papel de mediadores entre líos de barros esa protección luego pasa a ser extorsión exige guardar cosas exige el reclutamiento de familiares no es la protección de Robin Hood o de la madre Teresa de Calcuta es una protección criminal esa protección luego se mezcla con el fordismo con la producción en serie donde los líderes ordenan el mercado del delito en su territorio donde especializan a los delincuentes según el delito por ejemplo en ese entonces en el Marconi le pagaban a los delincuentes 12 mil pesos por auto robado y sigue haciendo toda una serie de descripciones como digo yo siempre hay un socialista sociólogo sociólogo socialista que nos tiene que venir a explicar las cosas ahora yo digo aplico este mismo esquema a otras estructuras del país y me voy de los procesos de lupeniciación y del mundo ñeri y no llevo a conclusiones similares si yo aplico esta existencia de estas protecciones mafiosas a niveles de gobernantes a niveles de ADM no llego también a conclusiones semejantes bueno a ver vamos a clarificar un poquito las cosas porque a mi me gusta ser más enfático todo esto del sociólogo leal es una porquería porque el sociólogo leal y vamos a decirlo claramente actúa con cobardía porque hace una descripción del mundo periférico de la narco lumpen delincuencia pero este mismo individuo que está en el ministerio del interior es el que protege a los banqueros porque forma parte de la organización fraude amplista que generó la esclavitud banquera y leal sabe perfectamente bien pero no le da la valentía para decir que todo esto todo lo que se genera en esto que él describe termina en los bancos y no se anima a decir que hubo una verdadera connivencia entre los bancos privados y el gobierno coimero que él integra para la ley 19.210 es decir para entregar el pueblo a la oligarquía banquera y que fue canalizada precisamente entre otros por el partido socialista por el mpp por el partido comunista no se anima a decir que este tipo de encubrimientos y de omertá se da entre su presidente de la república y el directorio de upm en un negocio coimero que va a afectar en 4 mil millones de dólares al pueblo uruguayo no se anima a decir que las tratativas generadas por el partido socialista para el negociado de aratirí que termina ahora en una demanda de 3 mil 546 millones de dólares pretende ser ocultada contumazmente por el presidente de la república porque también allí tenemos el aparato criminal del fraude amplio trabajando y endeudando al pueblo esto es basura lo que ha dicho él sabe perfectamente bien que el narcotráfico se genera arriba que lo maneja soros con el cual él se reunió precisamente Mujica que la regulación de la marihuana fue la puerta que se abrió para la narcotización de la juventud nuestra que toda esta guerra fratricida que estamos viviendo y que él describe en un lenguaje sociológico tiene precisamente sus causas en negocios negocios criminales del gobierno de Mujica y de Vázquez con los circuitos del gran narcotráfico eso es lo que hay que decirle y que sin duda la narcotización ha profundizado y ha agravado la violencia de la criminalidad tal vez tendrían que hablar y hacer esta descripción a partir de las reuniones en ADM ahí está la gran delincuencia que funde a los pueblos hable y haga una descripción Gustavo Leal de las coimas de UPM o de Odebrecht que acá las tuvimos con la regasificadora o del trabajo conjunto de los empresarios coimeros con gobernantes que generaron Alur hable de la maquinaria de impunidad diga la verdad sobre estos operativos los funcionarios judiciales y los magistrados que están recalientes con Gustavo Leal porque saben lo único que han logrado es ir a conectar la luz y el agua los fiscales le falta ir con la pinza y hacer la conexión trabajando para Casarabilla para la UTE pero en lo que tiene que ver con la verdadera lucha del narcotráfico no venga a mentir señor sociólogo eso es mentira el verdadero narcotráfico se gesta tiene sus factores teológicos en los sectores de poder en los bancos en las corporaciones estas son las consecuencias este es el producto social que se dice en sociología claro que es una verdadera mentira lo que está haciendo están encubriendo la realidad que ellos han creado que es la realidad de la delincuencia de un gobierno en connivencia con los grandes las grandes corporaciones y los grandes bancos eso es lo que hay que decirle a este tipo de artículos y por supuesto se lo decimos se lo decimos el doctor Viana y el doctor Gustavo Sache no lo dice la falsa oposición no lo dice la falsa oposición al contrario la falsa oposición tiene que aguantar cualquier tipo de maltrato y sin embargo son consecuentes son conviventes ahora a la vuelta vamos a hablar de ese maltrato de ese maltrato judicial que recibe la oposición y que demuestra que teníamos razón cuando hablamos de una maquinaria de impunidad que dice a quien investigo a quien no investigo venimos amigos la realidad rompe los ojos resulta que con el caso de la AUF que nosotros nos pretendimos elegir también denunciantes y la Fiscalía General hizo lo imposible para sacarnos del medio el Fiscal General y comunista Jorge Díaz al cual le ganamos el juicio por el tema de las amenazas porque no supo aplicar el código el código que le mandó Estados Unidos el paquete que le mandó el Departamento de Estado y él como peón del Departamento de Estado vino a aplicar la inmundicia del nuevo código que es criminal que es inmoral que es extorsivo que es inconstitucional y esto no se discute más allá de lo que puede decir la Suprema Corte de Justicia porque después en la sentencia reconoce que teníamos razón más allá de que declare la constitucionalidad no lo supo aplicar y le ganamos le ganamos a él le ganamos a su abogado privado al doctor Barrera hombre vinculado al Opus Dei digo porque me acuerdo de Sendik ¿verdad? cuando nosotros hacemos nuestras alocuciones en el poder real y hablamos de la mafia de la masonería hablamos del Opus Dei es decir hablamos de estas organizaciones de poder influyendo en la política y en forma absolutamente conspirativa después vienen las confirmaciones y qué casualidad que en esos casos donde aparece por ejemplo el doctor Barrera donde aparece el abogado del presidente de la república y asesor defendiendo a uno que es en el tema de la AUF defendiendo a del campo y que además en ese sentido yo diría que hasta con cierta soberbia y desparpajo anuncia que el caso se va a archivar nos enteramos de todo tipo de enjuagues todo tipo de aparentes extorsiones de aparente violencia privada es decir todo todo tipo de sospechas y no 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 demorando mucho la iniciación de la investigación el el rasputín de la justicia fraudeamplista el doctor Gonzalo Fernández dice el caso se va a archivar y qué casualidad que el caso se archiva y fíjense este otro tenemos el caso de Alur en Alur nos robaron de medio a medio la construcción ¿verdad? de la planta por los sobrecostos por la metodología progresista que está absolutamente confirmada en Latinoamérica por el ladrón de Lula que está preso por ladrón y no por revolucionario por la ladrona de Cristina Kirchner que está presa por o piden el enjuiciamiento está enjuiciada y piden la cárcel no por revolucionario sino por ladrona y acá lo mismo acá no tenemos revolucionario acá no tenemos izquierdista acá lo que tenemos son ladrones travestidos que sirve el discurso de izquierda para seguir robándonos y en el caso de Alur nos robaron que el fiscal al que le pedimos la pericia al fiscal que en su momento pidió la pericia que va a demostrar el robo que va a demostrar la existencia de la asociación para delinquir se resiste tenazmente a la pericia pero en cambio va a casación tratando de perseguir a Amaro al Colorado Amaro pero fíjense si no da para pensar tanto celo profesional tanto trabajo para perseguir a la falsa oposición y tanto empeño para obstaculizar la investigación cuando va a caer la asociación criminal fraude amplio bueno eso es maquinaria de impunidad eso es golpe de estado técnico y saben que el juez como un florero mirando porque así está dispuesto por la ley 19.293 y la ley 19.334 porque es lo que acaba de decir Viana porque es la justicia pudiendo discriminar este es un muerto de hambre lo voy a perseguir este de la oposición lo voy a perseguir este es un rico está defendido por el abogado del presidente de la república esto es un pacto criminal que favorece a quien valga la campaña electoral no lo voy a perseguir es un amigo del gobierno es un amigo del gobierno no lo voy a perseguir bueno a ver más claro echarle agua y si no lo tiene claro y si desconfía de nuestros argumentos pida los casos pida el caso del turco pida el caso de la AU pida el caso de Alur pida la vivienda sindical pida el caso de vivienda sindical yo escuchaba por ejemplo a Grova hablando de la estatización de la banca por ejemplo Grova tu compañero Jorge Polgar liquidó el banco hipotecario Grova vos liquidaste el banco hipotecario vos sos el peor capitalista financiarizador que haya tenido la historia y te querés disfrazar de marxista leninista te querés disfrazar de revolucionario vos votaste las privatizaciones más perversas vos votaste lo que hace posible la estafa de la regasificadora vos votaste lo que hace posible Alur y te querés vestir de revolucionario eso se llama travestismo político eso es vestirse de mujer y tener un miembro enorme abajo de la falda Grova esa es la realidad adelante que si no se me vienen las metáforas complicadas complicadas no Gustavo creo que otra cosa que tenemos que resaltar es la decisión del doctor Alejandro Martínez de la Cera juez de lo contencioso administrativo de segundo turno nosotros el lunes pasado hacíamos mención al alegato que habíamos realizado y el día miércoles si no recuerdo mal el día miércoles salió la sentencia favorable que nos concedió el acceso a la información pública que hace referencia a la demanda de Aratiri nosotros estábamos reclamando reiteramos conocer la demanda que los sucedáneos de Aratiri habían realizado contra la República Oriental de Uruguay ya hace un buen tiempo y que el presidente Vázquez había anunciado muy al pasar y que cuando nosotros reclamamos en forma directa a la presidencia de la República nos dijo que no había que mostrársela y declaró confidencial toda esa documentación nosotros también insistíamos en que queríamos conocer la negociación las tratativas si existía incluso un contrato de inversión con Aratiri para ser merecedores de esa demanda internacional se nos contestó ya a nivel judicial en el juzgado de lo contencioso que no que el contrato de inversión no existía y que no existía documentos escritos sobre esas tratativas o que no existían documentos escritos de esas tratativas pero los legisladores se mandaron una ley si, correcto así que los legisladores se mandaron una ley si, que fue uno de los tres grandes compromisos que cumplió Uruguay uno fue la regasificadora que tú mencionaste la fuente de energía otro el puerto de Obras Profundas que se gastó mucha plata en una cantidad de estudios primero se dio a ubicar en un lugar luego se dio a ubicar en otro lugar en las costas de Rocha y el tercero bueno el más descomunal fue aprobar una ley con nombre y apellido como la ley Garatini por la oposición también por la oposición también por la oposición también ahora todas estas cuestiones a uno le dan que pensar de que en efecto la empresa algún motivo tiene para reclamar porque si el Estado Uruguayo ya se había obligado estaba dando la famosa expectativa estaba creando todo el mecanismo para que se instalaran y por X razones queremos conocerla de alguna manera al pedir esa demanda la empresa entiende de que eso la perjudicó y que contribuyó a que se retirara la oferta y de esa manera viene a reclamarnos el lucro el lucro cesante respectivo que asciende a esa cifra astronómica que a veces cuenta 3.356 millones de dólares claro y Vázquez muy preocupado el ex socialista ex miembro del partido socialista pues esto fue un negocio del partido socialista por supuesto bueno pero creo que la prueba la prueba viviente es potiliano que incluso nos han dicho que posiblemente sea el próximo ministro de transporte y de la pública en caso de que voten a Martínez el pueblo uruguayo voté Martínez ¿verdad? esto a algunos de los candidatos del fraude amplio ahora si Vázquez si Vázquez está por todos los medios tratando de ocultarle a Viana y a Salle la demanda por 3.356 millones de dólares y por lo tanto ocultándosela a todo el pueblo uruguayo porque Vázquez sabe que de nosotros acceder a la demanda salimos con la corneta sin lugar a ninguna duda no solamente a analizar la sentencia sino precisamente en un enfoque de carácter jurídico para decirle al pueblo uruguayo hay por probabilidades o no de que tengamos que pagar 3.356 millones de dólares no los va a pagar el bolsillo de los políticos lo paga el pueblo uruguayo y fíjense el descaro de este hombre que tiene muchas cosas obscenas dentro de esa negociación por eso la esconde el descaro que tiene como gobernante de ocultarle al gobernado que va a sufrir las consecuencias económicas lo que está pasando es un acto de absoluta irrespetuosidad subestimación al pueblo uruguayo no se la bancamos y encontramos por suerte un magistrado que no solamente fue valiente sino que y esto es muy importante decirlo para conmover la sentencia del doctor Martínez de las Heras si por ahí nos cruzamos con algún tribunal fraude amplista de los que está lleno de los que está lleno se van a tener que amacar mucho los ministros fraude amplistas para ser demandados al gobierno y revocar la sentencia enjundiosa profunda de carácter verdaderamente docente republicana docente porque enseña derecho nacional e internacional porque hace un análisis del estatuto del órgano arbitral y decía se van a tener que amacar mucho y les digo lo siguiente porque me gusta hablar con fundamento porque yo sé que esto lo voy a ir a los magistrados lo miran los jueces los ministros de la suprema corte de justicia estos videos los miran cuando me dicen ay por qué acusa si el doctor salga los tribunales bueno porque por ahí hay tribunales que justo tiene una cantidad de expediente bárbaro para sacar y en el momento faltando 24 horas para el plenario para pegarle una patada ascendí como que fuera excremento de perro aparece la sentencia confirmando se dan cuenta entonces ese tipo de actitudes y otras muchas que no tenemos problemas audiciones enteras podemos manejar nos llevan a que reivindiquemos la enjundia jurídica de la sentencia de Martínez de la Cera y el efecto el efecto es en esta debacle que vive el país un poquito de estado de derecho un poquito de república un poquito de democracia y un poquito de respeto imponerle el respeto que debe tener el gobernante para con el gobernado si correcto Couture siempre decía de los tres pilares en los que se basaba el poder judicial o decidía basar el poder judicial ejercido por cada uno de los magistrados y uno de ellos era autoridad el otro era independencia y el tercero era responsabilidad y yo creo que cuando uno observa este tipo de sentencias como decís tú es un soplo de aire fresco de aire puro uno tiene la sensación yo lo decía el otro día con 10 magistrados como el doctor Martínez de la Cera podemos estamos en condiciones de recuperar el estado de derecho ya uno se ha cansado de ver a los jueces arrodillados yo insisto insisto mucho con esta idea si no tenemos el tercero imparcial que es el poder judicial si no tenemos un poder judicial que haga valer como poder ante el poder ejecutivo incluso ante el poder legislativo cuando el poder legislativo saca alguna de las leyes inmorales que nos tocan sufrir a diario incluida el nuevo código de proceso penal bueno es obvio que la decadencia ya caminante aumenta a grados intolerables ahí tenés el problema que describe Raulo Raulo nos habla de la masonería y él sabe perfectamente bien que la suprema corte de justicia es un nicho masonico y sabemos como la metodología del mason la metodología del mason es la metodología de Vázquez ¿por qué creen que Vázquez opera en el secretismo? ¿por qué opera con desprecio hacia el gobernado? bueno porque esa es la masonería la masonería nos dice igualdad fraternidad y libertad y en su seno la masonería hace todo lo contrario a lo que vocifera y propala para afuera que exterioriza es vertical está jerarquizada y por lo tanto si está jerarquizada no tiene libertad y de la única fraternidad que pueden hablar es de la fraternidad entre los hermanos para embromar al resto del pueblo que es lo que sucede normalmente en los negocios que intervienen masones estructura los condicionamientos estructura el dodez hoy por vos mañana por mí y destruye de esa manera todo vestigio del principio de igualdad entre otros para decirlo con claridad ahora por ejemplo en estos días hemos visto que el poder judicial está dando los últimos pasos para imponer la suprema corte para imponer un sistema de oficina única de juzgado único en materia civil ya lo hizo en materia penal y tiene consecuencias todos los días negativas muy muy negativas muy nefastas ahora lo va a hacer con respecto a los jueces civiles y algún juez civil bien orientado preocupado se alarmaba porque había querido solicitar información de dónde venía esta suerte de plan que todavía no está puesto en funcionamiento todavía no ha salido una acordada de la corte pero que todo el mundo sabe que se va a poner en funcionamiento ya están arreglando la estructura donde estaba el café en los tribunales exacto en qué consiste el mecanismo este de la oficina única que se va a crear en eliminar la importancia del juzgado y con ello convertir al juez en una manuense que va a tener que recibir una serie de directivas y de orden en su trabajo que termina convirtiéndolo en un individuo que atiende un mostrador lo que pasó en penal lo están llevando a civil lo que pasó en penal lo están llevando a civil y obviamente este magistrado bien orientado también me decía bueno esto lo que supone es la pérdida el final de la pérdida de la independencia de los jueces y es lo que supone y para eso está construido y ni siquiera se quiere mostrar el modelo porque el modelo viene de afuera como siempre ocurre en este tipo de cosas ni siquiera la Suprema Corte de Justicia quiere mostrar el modelo que va a aplicar porque no quiere que algún juez de alguna manera marque, protesta o señale algún tipo de observación a este tipo de condicionamiento que impone o que se impone por algo hoy la Suprema Corte de Justicia tiene un director general que es un ingeniero primera vez en la historia que ocurre ese tipo de cosas un ingeniero que además ha estado fuertemente vinculada a las empresas que venden software y que tantos inconvenientes nos han ocasionado a nivel de otros aspectos de gobierno y un área donde es el coto de casa de la familia Vázquez donde domina uno de los hijos de Vázquez el otro está en la española dominando la salud es el pulpo Vázquez dominando en distintas áreas de la vida del país y habiendo convertido esto en un feudo hay que decirlo claramente por eso cuando Leal habla del señorío feudal él es vasallo del señor feudal que ha convertido en la República Oriental del Uruguay del fordismo y nosotros nos hemos convertido en un papel productor de madera para celulosa la famosa reprimarización del país lo que tanto insistía en la formación ideológica de la década del 70 los Astori los Arizmendi Enrique Erro José Pedro Cardoso es decir todos aquellos que tenían algún tipo de vinculación o formación marxista insistían con la famosa reprimarización de la economía término que se le borró a la izquierda a todos estos travestidos se les borró la palabra reprimarización que es reprimarizar el país lo que está haciendo Vázquez con la colaboración de Grova que quede claro es convertir al país en un gran monte echar a todos los pequeños y medianos productores del campo aumentar los cordones de lumpenización aumentar obviamente los cordones periféricos de lumpenización como está pasando a desalambrar a desalambrar a desalambrar ¿para qué desalambrar? y para que venga UPM por supuesto que tenemos que desalambrar cada vez que Vázquez y Grova matan a un pequeño tambero a un pequeño productor se saca ese alambre porque viene la forestación de UPM entonces el alambrado se pone por otro lado pero mucho más grande porque compró o arrendó UPM esa es la reprimarización que decía Eduardo Galeano que el que no leía Eduardo Galeano en la década del 70 era un contrarrevolucionario estaba excluido de la educación ¿cuál si llegaba a hablar mal de Eduardo Galeano en la descripción de estos procesos hegemónicos de reprimarización? bueno podría sufrir algún tipo de atentado entonces le decía que la reprimarización la reprimarización se está llevando adelante por este gobierno y genera todas estas consecuencias es la privatización extranjerización y yo diría diría que una forma de producción perversa del país porque es además una asignación que hacen las grandes corporaciones y los organismos multilaterales de crédito con respecto al rol del país no vayan a creer que sale de la cabecita de Vázquez o de la cabecita de Astori o de la cabecita de Vergara no, no viene impuesto estos son cachorros imperiales que cumplen lo que le mandan las grandes corporaciones y los organismos internacionales que están al servicio de las grandes corporaciones que son los que los que bancan este decide destrucción del pequeño productor en el campo y destrucción de los comerciantes en la ciudad absolutamente sí, sí con las cargas impositivas mortales exoneran exoneran al extranjero Groa vos exonerás al extranjero y matás al uruguayo con las políticas fiscales con las persecuciones pero a ver vamos a vamos a contextualizar lo que hemos dicho vamos al caso Paco Casal vamos a ¿por qué el tema Paco Casal? porque allí está la política impositiva del gobierno allí está el amiguismo allí está el poder feudal allí está la potestad que tiene un gobierno corrupto ¿verdad? que maneja a través de un golpe de estado técnico una maquinaria de impunidad y por lo tanto si es maquinaria de impunidad es corrupta y voy a ser bien claro y voy a despedir el 2018 de la siguiente manera si la Fiscalía General es maquinaria de impunidad la Fiscalía General es ontológicamente corrupta y prueba de la ontología corrupta la ontología es la esencia misma de la Fiscalía General es el caso Paco Casal donde se comprobó por las declaraciones que hicieron los protagonistas que teníamos de razón los denunciantes de que había sido delito y que la Fiscalía General no lo había querido perseguir eso es corrupción tenemos una Fiscalía General corrupta a ver amigos si con todo este panorama el pueblo uruguayo que no tiene mayores alternativas yo eso lo reconozco no tiene mayores alternativas pero por lo menos un castigo por lo menos decir señores son delincuentes son corruptos son autoritarios nos faltan al respeto actúan en la clandestinidad nos subestiman nos hacen pagar para que se enriquezca la oligarquía extranjera no votarlos no votarlos no es un llamado a votar a los partidos de la de la falsa oposición ¿por qué? porque fueron colaboracionistas ustedes dirán bueno salen no le viene bien nada miren ¿saben una cosa? vote a cuántos partidos chicos hay por ahí o no vote o pague la multa pero de alguna manera el pueblo uruguayo se tiene que hacer oír de alguna manera le tiene que decir a Vázquez vos sos terrorista de Estado vos sos criminal de lesa humanidad vos no sos ocultado vos sos corrupto vos te estás adueñando del país vos generaste una maquinaria de impunidad vos reprimarizaste el país vos nos entregaste a los criminales banqueros narcotraficantes bueno a tu fuerza política no la vamos a votar a estos cuatro payasos que se nos presentan para querer ser presidente no los vamos a votar porque forman parte de toda esta degradación muy bien Gustavo creo que estamos llegando sobre el final no tenemos todavía tres minutos tenemos tres minutitos para que hagas tu tu balance digamos si a mi lo que últimamente me vuelve a molestar es ciertas expresiones de algunos colegas de ex colegas fiscales en este caso sigo insistiendo yo sé sabemos somos conscientes porque habitualmente nos desempeñamos en la fiscalía en ocasión del ejercicio de la defensa de que hay muchos colegas que nos dan la razón obviamente lo tienen que hacer en voz baja porque están sometidos a un feroz control por parte de toda esta organización llamada fiscalía general pero hay otros colegas que siguen insistiendo con que lo del código es un problema de implementación siguen insistiendo con que bueno que no debe ser la regla el proceso penal abreviado para decirlo claramente el proceso por pacto señores el modelo que se tomó el modelo yanqui tenía como regla número uno el proceso por pactos todos los profesores todos los agentes del FBI todas las fiscales que vinieron de Colombia de Chile de Paraguay de algunas provincias de la Argentina le dijeron a ustedes señores fiscales que tenían que pactar en un 80% de los asuntos porque el asunto porque si no el proceso colapsaba entonces la esencia del nuevo proceso penal es el proceso por pactos ese proceso como bien dijo Gustavo es un proceso inconstitucional es un proceso inmoral es un proceso extorsivo es un proceso selectivo donde se se discrimina justamente a ti sí y a ti no en función muchas veces del poder económico que tenga la persona que ha delinquido entonces que a mí mis colegas me digan en voz baja o que se queden callados y no digan nada bueno si no tenemos más remedio que aplicar este proceso inmoral no me molesta el silencio no me molesta lo que sí me molesta es que algunos o algunas fiscales sigan insistiendo con la idea de que de que esto no es así que es un problema de implementación no señores nosotros tenemos que entender que por algo la constitución de la república prevé la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y que la forma más agraviante de inconstitucionalidad que puede tener una ley es ser una ley inmoral ser una ley corrupta y tenemos leyes inmorales y leyes corruptas no es la única el nuevo código del proceso penal la característica que sí que tiene es que es un código que es un conjunto de normas creadas específicamente para dar impunidad a la corrupción y yo hago la demostración por el lado negativo lo proponía incluso en la red twitter que al político que proponga dejar sin efecto derogar el proceso inmoral este proceso inmoral del proceso por pacto bueno uno le va a dar votos de confianza en el sentido de que hay honestidad de que no hay corrupción de que hay republicanismo hasta ahora estoy esperando que exista alguien que proponga eso nadie lo propone cuando uno hace estas comprobaciones por contrario digamos este creo que no que no hay que agregar mucho más cosas no este entonces insisto yo entiendo a mis colegas que por razones de necesidad la necesidad tiene cara de hereje tienen que permanecer en sus puestos y no pueden chistar con respecto a esto pero lo que sí me van a haberme enfrentado aquellos ex colegas que sigan defendiendo esto llamado proceso penal por pacto bueno enrique les tenemos que anunciar que el lunes 31 de enero último día del 2018 31 de diciembre de diciembre perdón 31 de diciembre bien hola vamos a estar desde las 9 y media de la mañana hasta las 11 porque vamos a seguir profundizando este balance hoy ya hicimos un adelanto muy importante pero el 31 de diciembre vamos entonces a estar a partir de 9 y 30 hasta las 11 para hacer un balance de bueno de todo lo que ha acontecido este año y tal vez una proyección hacia el futuro y nada más y nada menos que de cara al proceso electoral así que entonces lunes 31 de diciembre la cita es en Radio Fénix a las 9 y 30 nos encontramos el 31 y